Los productores de soya y los representantes de la industria oleaginosa se reunieron finalmente esta mañana. Los solleros están pidiendo un precio superior al que les ofrecen los representantes de la agroindustria. El edificio del Conaltit fue el escenario para la reunión entre los agroindustriales, el gobierno nacional y los productores de soya. Por parte de los agroindustriales se manifiesta el presidente de la Cámara de Exportadores. Vamos allá de solamente el precio. Hoy el precio está afectando justamente al agricultor primario. Lo afecta de manera directa. Incrementar la productividad del sector primario. Hablamos de una liberación de la industria, de los granos, de la importación. Eliminar los cupos internos, los precios internos. Pero un dólar más, cinco dólares más o cinco dólares menos generan justamente un impacto en la competitividad de la industria. Mientras tanto los productores de soya, con su representación en Demetrio Pérez, aseguran que están trabajando a pérdidas, ya que el precio que ofrecen los agroindustriales no cubre el costo. También por el otro lado los productores están preocupados, obviamente, por lo bajo que no cubren. Es decir, sabemos la realidad y sabemos que también la logística ellos lo ven en un número alto, lo han puesto. ¿Qué sería ese punto de equilibrio, tomando en cuenta que también están generando pérdidas? Bueno, va a tener que ser entre 260 y 280, es decir, ¿no? Un poco hay que jugarle en esos números porque tampoco saben que los productores que no es imposible conseguir los 300, ¿no? La reunión se instaló en presencia del ministro de Desarrollo Rural y Tierra, César Cocárico.